Volvemos con Maki015 al cuaderno de Canal 13. A todos ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros y recuerden que sus preguntas las dejan en redes sociales y también a través de la línea telefónica. Maki, ¿lista? Lista. Porque hay una ráfaga de preguntas que Tato dejó abiertas antes de comerciales. Entonces, Tato, arranca. ¿Cómo así que Maki se va? Bueno, Maki, ¿para dónde? ¿Un año y para dónde? Sí, me voy a Washington porque trasladan a mi papá y a mi papá en testo a la familia. Como que nos vamos a ir con él y aprovechar ese año. Y sí, me voy a dedicar completamente al canal. Voy a intentar subir muchos más videos y estoy súper emocionada. ¿Y a qué partes que te vas exactamente? Voy a estar cerca de Washington DC. Es como Rocksville, creo que se llama la ciudad. Ok. Qué rico, ¿no? Súper interesante. Además que, obviamente, esto antes de comerciales generó acá muchísimas más preguntas para Maki. Mira, Violeta Arias nos dice, ¿qué opinas de los otros youtubers? ¿Recomiendas Benefit? Ok, los otros youtubers. Me imagino que te refieres a los colombianos. Me parece que son geniales. Son en un contenido súper chévere. Me gusta que sean como tan unidos, que sean todos amigos. He tenido la oportunidad de conocerlos y me parecen súper buenas personas. Maki, por acá Lorena Morales nos dice, saludos para arroba Maki 0 15. ¿Y qué piensas de las relaciones por redes sociales? Ok, las relaciones por redes sociales. No sé. No sé. Quedó numeral impactada, Maki. Sí, no sé, la verdad. ¿Has tenido alguna relación, pues, vía WhatsApp? Bueno, obviamente, pues ya cuando uno hace una relación, sí, el WhatsApp, el coqueteo por WhatsApp es importante, que las fotos por Twitter, que por Instagram. Pero, ¿tú qué opinas de ese manejo de las relaciones en redes sociales? ¿Sí te gusta o más bien privadito? Más bien privadito. Me gusta, sí, mantener las cosas como en privado. O sea, puro mensaje directo. Sí, más sí. Ay, Maki, ¿alguna recomendación o un consejo que le quieras dar a todos los personajes que hasta ahora en la tarde están o en redes sociales, o al lado del televisor o pendientes a través de la página web del canal? Maki. ¿Aló? ¿Tienes algún consejo para todos ellos que te están viendo? ¿Tienes algún qué? Consejo. ¿Algún consejo? Que hagan todo lo que teman de pronto, como que no se dejen... Uy, creo que se está perdiendo la señal. Bueno, que no dejen de seguir sus sueños como por miedo. Eso me parece súper importante. Ey, qué buen consejo, ¿no? Es un gran consejo y que no nos cansamos de repetirlo aquí en el cuaderno. Hay que seguir los sueños, hay que buscar por ellos. Así como Maki, que está súper feliz y que está muy, muy pendiente de lo que está pasando aquí en el cuaderno con todos sus seguidores. Por aquí, mira, Angie Lisette nos dice, Maki, ¿cómo tomaron la noticia tus padres al saber que subías tus videos a YouTube? Mis papás, la verdad, fueron los que más me animaron a hacerlo. Como que, bueno, siempre tuve la idea, pero no era capaz. Pero ya con el apoyo de ellos, como que me animé a hacerlo. Ellos siempre han sido como mis fans número uno, siempre me apoyan, siempre ven mis videos, me aconsejan y eso. Entonces, eso ha sido una gran ayuda. Ey, qué chévere. Maki, una pregunta para cerrar. Por ahí preguntan... Esta pregunta está bastante fuerte. ¿Está buena? Fuerte, fuerte. No, mentiras, fuerte no está. Mira, ¿alguna vez te ha pasado que pones a grabar tu cámara y al final te das cuenta que no grabaste nada? Ay, no. Ay, sí, eso es lo peor. Varias veces ya me ha pasado que me pongo ahí enfrente de la cámara, duro horas hablando, o el maquillaje, que eso es peor. Cuando me maquillo completamente, se supone que tenía que filmarlo, y luego me doy cuenta que no, la cámara por alguna razón no filmó o simplemente se apagó. Eso es lo peor del mundo. Eso es muy triste. Uy, tiene que ser demasiado triste. No, así sí no aguanta. La impotencia. Es como cuando uno estaba haciendo un trabajo y no había guardado nada y el computador se le ha apagado. A mí me pasó eso con la tesis, Maki. ¿Con la tesis? Me pasó con la tesis. Pero bueno, esa es otra historia. Maki, pues sí, a todos nos ha pasado un chasquito de esos, pero te quiero contar que algo muy, muy chévere es que nuestro especial del gran fan en la tarde de hoy está dedicado a ti y a todos tus seguidores y por eso vamos a darle la bienvenida a nadie más y a nadie menos que nuestro querido amigo Mateo Ramírez, que llega al cuaderno. ¿Qué ha pasado, Mateo? Pasarela. ¿Y esa canción? Tin, tin, tin. Hola, Maki, ¿cómo estás? Hola, Wiki. Bien, gracias. Salude, salude. Eso, Wiki. ¡Qué galería! Que no digan que acá en el cuaderno los niños no son los más caballerosos del universo, por favor. ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien. Oiga, les quiero contar que hoy en el gran fan vamos a tener un especial de esta señorita, así que todos sus fanáticos, por favor, preparados para comunicarse con nosotros, para preguntarle lo que quieran, pero sobre todo para contarnos cuál es el video que más les ha gustado de Maki. Por ejemplo, a ti. ¿Listo? ¿De una? Por ahí estamos viendo uno que es de mis favoritos y creo que fue un boom en redes sociales cuando se hizo los labios de Kylie Jenner. ¡Ándale! ¿Y de dónde salió esa idea, por ejemplo? No, pues, ustedes saben que ahorita en redes el boom son los labios de Kylie Jenner, entonces aproveché y les hice un video a mis suscriptoras para que aprendieran a hacerlos. ¡Qué chévere! Eso está muy bien, además. que sí, si está en tendencia, tiene que estar también en el canal de Maki015. Ha sido un placer enorme para nosotros en el cuaderno hablar contigo. ¡Nos vamos! Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres muy dulce, te deseamos muchos éxitos en Estados Unidos, en tu nueva vida, a ti y a toda tu familia. Y, por supuesto, te quedas aquí con Mateo Ramírez. ¡Chao, Maki! ¡Gracias! ¡Chao, Maki! ¡Chao, Mate! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Maki y Mate, hoy Maki y Mate, hoy Maki y Mate. Todo es por M. Muy bien, muy bien. Ok, nos vemos. ¡Chao, Maki, vamos! ¡Chao, Maki! Señoras y señores, bienvenidos al Gran Fan. Pues muy bien, señoras y señores. Nosotros les damos la bienvenida a todos ustedes al único programa dedicado a fanáticos coleccionistas y youtubers y, sobre todo, hoy vamos a tener a una invitada muy especial. Ya la estaban viendo, ya la tenemos en pantalla. Estamos aquí con nosotros y es que seguramente muchas jovencitas y chicos han intentado ingresar al mundo de YouTube, pero muchos no saben cómo hacerlo. Además, que es un campo muy competitivo. Existe gente demasiado preparada, así que a partir de ese momento usted se puede comunicar conmigo a través del 5719820 y 018000948282. También tienen que estar muy atentos con numeral El Gran Fan para que usted le dé todos sus saludos a Maki. Maki, ser youtuber no solamente significa tener que subir videos y tener esta experiencia y esta interacción, sino también convertirse en un ejemplo y convertirse como el ídolo de muchas jovencitas. Hablemos un poquito de cómo es esa relación que tienes con tus fanáticos y fanáticas. Maki, es verdad, es una responsabilidad muy grande porque pues todos están como ahí mirándote, esperando como, pues tú tienes que más o menos inspirarlos a hacer cosas buenas, dar buen contenido. Entonces, sí, es bastante importante. A mí me gusta tener una relación muy cercana con mis seguidores. Intento estar en contacto con ellos por Twitter, por Instagram y todas las redes. Bueno, hay una cosa muy particular, Maki, y quizás es algo de lo cual todos los que estamos haciendo también productos para YouTube nos enfrentamos y es que de una u otra manera las comparaciones pueden llegar a ser incómodas, pero también te pueden llegar a hacer sentir como súper chévere. ¿Has tenido algún tipo de referencia o te has hecho alguna comparación con las cosas y los contenidos que tú estás sacando en YouTube con otra youtuber? No solamente puede ser colombiana, sino latinoamericana o de cualquier parte del mundo. Claro que sí. Desde el principio, desde que comencé, muchos me han como comparado con otros youtubers, en especial las de belleza, y porque, pues, a pesar de que todas intentamos como ponerle como nuestro toque, siguen siendo, pues, del mismo contenido, de maquillaje, y como, pues, en YouTube hay muchas como tendencias y que los tags y que todo eso. Entonces, claro, los videos a veces llegan a ser un poquito parecidos, entonces los suscriptores como que siempre están como comparando entre youtubers. Ey, Maki, y hay una cosa bien particular y es que quizás cuando uno se convierte en un referente para una comunidad, para unos chicos, para unas chicas que están muy pendientes y evidentemente cuando tú haces contenidos, sobre todo para chicas, de cómo enseñarse a ser bonitas y cómo realmente poder sacar eso bonito que tiene cada persona por dentro, de pronto también han tenido comentarios o han hecho cosas para llamar tu atención. ¿Tienes alguna anécdota de algún fan que haya hecho algo loco, alguna chica que haya hecho algo loco para llamar tu atención dentro de las redes sociales o en tu mundo real? Claro que sí, muchos de ellos, pues como por todas las redes y eso, siempre están ahí poniendo como sus tweets para llamar la atención, para que los siga, para que hablemos y eso. Me acuerdo que uno de mis fans literalmente se fue con toda y me acuerdo que creó hartísimas, hartísimas cuentas y escribió más o menos lo mismo para que lo siguiera y pudiéramos hablar, pero me llegaron millones de tweets de esa persona. Oye, pero muy emocionante porque te puedes convertir en tendencia muy fácil, ¿no? Oye, Maki, de verdad para mí es un gusto saludarte, qué rico de haberte tenido acá y vamos a seguir con muchos contenidos tuyos porque el programa del día de hoy va dedicado hacia ti, así que te pido para que te conectes con nosotros y disfrutes de este especial que es para ti y para tus fanáticos, ¿vale? Y así que te pido para que te conectes con nosotros